Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Molo Y bienvenidos a este nuevo video de ASMR ASMR Como pueden ver hoy también voy a hacer una sesión de sonidos cosquillosos Con estos guantes de látex Que su olor es peculiar para mi porque me gusta Y es debido a que cuando voy a la cita odontológica Pues este olor me recuerda mucho A eso Cuando voy al medico Me quedan un poquito grandes Tengo las manos chiquitas Por ahí se escuchan las motos Y bueno Quiero también contarles que Me han pedido Saluditos Y los voy a ir mencionando A las personas que me han pedido saludos Desde Mi cuenta de Instagram Eh Judith Aranda Lola Que me escribió un mensaje divino Por Instagram José José Bejar Aldeni Aguilar Andrés Rosas Y Y bien amigos Ahí les quería contar Que hoy comí Algo que se llama mole Mole Entendieron Que chistoso verdad Y es Una Salsa Mexicana Y es hecha Desde México Y Aunque a mi no me gusta mucho El picante la verdad Y es mas Me broto Porque El El picante Debo aceptar Que me gusto muchísimo Y Me acorde porque Muchas veces Mis suscriptores Mexicanos Me preguntan Mol Has comido algo Mexicano Y bueno Es lo primero que En toda mi vida que he comido algo mexicano Ha sido eso Porque De hecho Aquí hay restaurantes mexicanos Pero Nunca he ido Entonces Me pareció genial La salsa me encantó Aparte de que aquí En Colombia Bueno Aparte de la Rosa de Guadalupe Que la transmiten Ahorita en las tardes Por un canal Muy visto Debo aceptar que me gusta La Rosa de Guadalupe Y no se porque Me fascina Hablando en serio No se porque me gusta Pero Me gusta Entonces Bueno Les quería contar eso Y aparte también estoy muy muy agradable Te agradecido porque Llegamos a los Once mil suscriptores Farra de momento Y Gracias De verdad muchas gracias por Por hacerme Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Y Para mi Me encanta Y bueno Voy a hacer tapping Y voy a tocar también algunos elementos Con los guantes de látex Este sonido me encanta Y esta es una lata de cerveza Colombiana, por supuesto que hice Colombia Creo que ya les había mostrado alguna Y esta es la negra Creo que les había mostrado ya la roja, ¿verdad? No recuerdan muy bien Esta tiene un valor de $2,000 pesos colombianos Y me encanta la cerveza negra Esperen porque no puedo hacer bien el tapping Es que me quedan grandes los guantes Y eso que cuando fui a comprarlos a la farmacia La señora me pregunta ¿Qué talla es usted de guantes? Y yo quedo como ¿Eso existe? No sabía que existía, la verdad No sabía que existía Me gusta mucho Esta cerveza Casi las cervezas dulces no me gustan Y Bueno, yo no soy de los que consume mucho Por ejemplo, la cerveza Corona Pero hace poco probé Y Me gusta mucho El sabor de esa cerveza Rascando la lata ¿Qué otra cerveza me gusta? No es que No sé Por ejemplo, las que Ya les he contado Esas son las que me gustan Pero Amo la cerveza Así que aceptaría Probar cualquier cerveza Bien Dejaré aquí la lata Y Ahora voy a hacer Con Plástico Es una botella de agua También me gusta el sonido El momento que produce la chaqueta No No les relaja a ustedes Como que El movimiento Me vuelvo a acomodar Los guantes Porque Ya saben Me quedan grandes Acariciando la botella Acariciando la botella Acariciándola Acariciándola La botella es mi nueva amiga Que por cierto Hace unos Días Me estoy alejando De todo el mundo Y No entiendo por qué Y me estoy Llenando más Con este proyecto De ASMR Y me estoy dedicando Uy Me estoy dedicando más A esto Y Me gusta Wow Se escuchan ruidos De carros De motos Todo el mundo hace ruido Cuando yo grabo No sé Qué estoy pagando De verdad Pero Preciso Cuando voy a grabar Siempre pasa O ocurre algo Lo que voy a grabar No sé Lo que voy a grabar 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 Me encanta Y bueno Tengo ahora aquí Algo que Aquí en Colombia Se le llama como plato de icopor No sé como lo llamaran En otros países Pero aquí se le conoce como icopor Y el sonido del icopor De algo muy peculiar Y es que Es muy cosquilloso No más escuchen Wow 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 Estoy fascinado. Estoy fascinado. Estoy fascinado. Es como si estuviera comiendo. Y me lo han pedido. Y me lo han pedido de una chica que me sigue. Y me escribió por mi Facebook. Ahora tengo un Facebook para ustedes. Es Mol ASMR. Si quieren, agreguenme y conversamos un rato. Que ahí estoy yo. Y me lo han pedido. Ah, y también les iba a mostrar esto. Resulta. Que en Colombia, el año pasado, renovaron los billetes. Para las personas que no sepan, yo tengo un video de ASMR mostrando los billetes y las monedas colombianas que dejaré el video aquí. Y también en el, creo que aquí o aquí, no me acuerdo. Bueno, aquí aparecerá en el signo de, ¿cómo se dice? Admiración. Admiración. El link, el enlace. Tengo aquí el de 50 mil pesos. Ya no es el de alto rango. Ahorita el de alto rango es el de 100 mil pesos. Y cuando tenga todos los billetes nuevos, los voy a mostrar. Pues en un video. Quiero mostrarles este billete. Voy a tratar de que esto enfoque. Ahí está, creo que está enfocado. Y es Gabriel García Márquez. Nuestro novel de literatura. Aquí está este billete. Y en la parte de atrás. Nos muestran a las, a los indígenas que hacen parte, si no estoy mal, si no estoy mal, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ni siquiera sé si está enfocando bien. Aquí aparece Gabriel García Márquez con sus famosas mariposas. Y a mi gusto me parece muy, muy bonito este homenaje que le han hecho a nuestro gran escritor. Ahora sí lo vamos a enfocar acá. Ahora sí enfoco bien. Bien. Y hay billetes muy bonitos. Obviamente esto parece para nosotros didáctico. La verdad. Pero pues prometo hacer ese video cuando tenga todos los billetes. Pero igual los invito a que vean ese video que hice. De pronto les llama mucho la atención. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y cuando son las 7 de la noche. Y empiezo de nuevo con la lipe. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto, señor? No lo sé. Es tan inexplicable. 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 El que no sabe hablar. Que como cuando la vecina hace ruido. O cuando ronca. O cuando hace fiesta. Anoche hizo fiesta la vecina. Terrible mi vecina, ¿no? Yo creo que mi vecina hace más protagonismo en los videos que yo. Claro que sí. Bueno, tengo estas brochitas. La chucha criolla. Ya soy la chucha criolla en la ASMR. Y no por maquillarme, sino por mostrar brochas. Pero las personas que sepan desde mis primeros videos me fascinan las brochas. Oh, oh my God. Wow. Me quedo... Me quedo... Paralizado... Con este sonido. Que es. Entonces, mis puent. Teő. Questa. Te Angie. Cuando mi pare barata. Questa. 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 Pautch. Questa. Questa. Questa Es. Questa. 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 Bien, esta es la brocha como más grandecita que tengo Pero tengo adicionalmente otras dos Bien, esta es la brocha que tengo que hacer Wow, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, amigos, ya estoy finalizando este video. Espero que de verdad les haya gustado mucho. Pero déjenme saber en los comentarios qué sonidos les gusta más. Para mí es un placer hacer estos videos. Todavía ustedes me hacen muy feliz y me divierto mucho editando y leyendo sus comentarios. Los leo absolutamente todos. Y agradezco especialmente a las personas que se toman el tiempo por escribirme por Instagram. Mensajes tan bonitos y llenos de amor. Muchas gracias por eso. No tengo palabras para agradecerles. Ustedes hacen parte de este canal y son la pieza fundamental para que cada día esto funcione. No se les olvide de lo importante y lo especiales que son. Y vamos por los 12.000 suscriptores ahora. Vamos por los 12.000, los 12.000, 12.000, 12.000, 12.000. Listo, amigos. Nos vemos en otro video. Chau, 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 chau.